El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 a 26 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo del juicio. Pero yo les digo, todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la yeena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siguen las indicaciones para ser felices, siguen las indicaciones para que nuestra vida se vaya acercando a la alegría de vivir, a la felicidad. Yo diría, es como cuando esperamos que la planta ya dé la flor, cuando ya da la flor, decimos, está completa, sí, ya está plena. ¿Cuántos de nosotros nos damos la flor de la bondad, del perdón? Por eso Jesús hoy nos recuerda, nada de iras, nada de cóleras. Pero como nuestro temperamento vale, es tan explosivo, como tenemos realmente tantas fuerzas en la naturaleza, a veces es cierto, explotamos en un acto de impaciencia o de insulto o de ira que ni siquiera habíamos planeado ni habíamos querido. Pero, ¿qué dice el Señor? Antes de ir a la ofrenda, reconcíliate con tu hermano. O sea, el Señor no quita de nuestro panorama el que a veces podamos tener momentos de roce, momentos de un pequeño alegato o gran alegato, de un momento de explosión de iracundia. Son nuestros temperamentos, ¿verdad? Pero el Señor dice que eso no sea tu modo de ser ni de actuar, que no olvides que tienes que florecer como florece una pequeña mata, dando el color del amor, de la reconciliación, de la bondad. ¿Cuántas veces aprendemos a querer más, a apreciar más a una persona que con su carácter a veces fuerte, seco o explosivo, sin embargo tiene humildad, sabe pedir perdón, sabe reconciliarse, sabe dar un abono de felicidad en el corazón de los demás. Ese abono de felicidad es, yo te perdono, reconciliémonos, olvidemos estas ofendas y vivamos realmente como Jesús lo quiere. que distinto sería el mundo, sería tu hogar, sería nuestro corazón, si viviéramos este Evangelio, del cual el santo de hoy, San Antonio de Padua, nos da tantas lecciones. agradecemos al vivero Los Cerezos por darnos la oportunidad desde su sede que queda siendo hacia la NEA de Manizales, cerca del Bosque Popular y que nos da la facilidad de poder entregar con mucho amor a Dios y a la Iglesia y a cada uno de ustedes, el hermoso Evangelio de Jesús. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.